El Pokémon Present acaba de ser presentado, jeje, y aquí te traigo todo lo que se vio. Soy Chris y bienvenido a la galaxia de los videojuegos. Antes de comenzar recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido. Sin más que decir, comenzamos. ¡Suscríbete y activa la campanita! También se mencionó que existirá el crossplay para jugadores de Nintendo Switch y celulares. Y por supuesto la introducción de Mamoswine y Sylveon para Unite. Del lado de los puzles tenemos a la nueva entrega de Pokémon Café Mix. Que llegará a Nintendo Switch y a dispositivos móviles. Contando con más contenido, como nuevos puzles, nuevos Pokémon, nuevas vestimentas y mucho más. Así que prepárate porque Pokémon Café Remix llegará en otoño de este año. El segundo aniversario de Pokémon Master EX está aquí. Y para celebrarlo llegarán nuevos personajes de la franquicia original como Lion y Paul. Además, a partir del 19 de agosto podrás reclutar a más de 100 entrenadores sin costo alguno. Y regresarán 3 eventos legendarios. El 30 de agosto llegará N y más entrenadores. Finalizando el 16 de septiembre con un nuevo evento vinculado a los villanos de la franquicia. Así que ¿qué estás esperando? Ve y descarga Pokémon Master EX y prepárate para las nuevas aventuras que se vienen. En Pokémon GO para celebrar su quinto aniversario llegarán nuevas criaturas desde la región de Galar. Como Wooloo, Squabbit y Falling que estarán disponibles del 20 al 31 de agosto. Los legendarios Zacian del 20 al 26 y Samacenta del 26 de agosto al 1 de septiembre. Así que ve descargando Pokémon GO para descubrir estas nuevas criaturas. Se mostró más contenido acerca de los remakes de Pokémon Diamante y Perla. Mostrando la fecha de salida que es el 19 de noviembre de este año. Contaremos también que los Pokémon nos van a acompañar en nuestra aventura como ya se ha visto en diferentes entregas. También la mejora a las grutas subterráneas donde se introdujeron las guaridas Pokémon. Dependiendo de cómo decores tu guarida llegarán diferentes tipos de Pokémon. Los concursos Pokémon también fueron reinventados para esta entrega. Trayendo un divertido juego rítmico para hacer la sensación de los concursos. Los cambios de ropa también llegaron a esta entrega donde podrás estar cambiando a diferentes estilos para tu personaje. La decoración de tu Poké Ball también estará disponible. Colocando diferentes calcomanías para que al salir tu Pokémon se vea de perlas. Y algo obvio era la conexión online donde se podrá intercambiar y combatir con jugadores de todo el mundo. Y algo súper especial es que la Nintendo Switch Lite sacará una versión especial de Dialga y Palkia este 5 de noviembre. El juego que para muchos es esperado es el Pokémon Legend Arceus. Que ya estará disponible el 28 de enero del 2022. Sí, todavía hay que esperar un poquito más. Pero bueno, esta aventura nos remontará a la región de Hisui. Que en realidad es Sinnoh pero con otro nombre. Donde seremos parte del equipo Galaxia y nos encargaremos de investigar los Pokémon de esta región. En este juego los Pokémon y los humanos no se llevan bien. Así que será un camino difícil para el protagonista. Aquí atrapar un Pokémon será difícil. Pues como nos odian, tendremos que escondernos. Ser sigilosos porque existen Pokémon hostiles que nos harán daño. Y sí, pueden desmayarnos si nos atacan varias veces. Tendremos también un campamento donde podremos descansar, curar a nuestros Pokémon. Y también crear o comprar nuevos materiales para nuestra aventura. Las batallas Pokémon también cambiaron. Pues en cada una podrás elegir cómo combatir a tu Pokémon. Si será fuerte o rápido. Y para finalizar nos mostraron los nuevos Pokémon de la región de Hisui. Como Weirder, la evolución del ya olvidado Stanler. Basculation, que es la evolución de Basculin. Y Breviary, junto a Rawlit con sus formas Hisui. Y bueno compadres, esta fue la información del Pokémon presente de agosto. Espero les haya gustado. Y recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita para más contenido. Yo fui Chris y esto fue la galaxia de los videojuegos. Hasta la otra. ¡Suscríbete al canal!